Nuestra afiliada local por haberte prestado para esta gran cobertura. Feliz de estar en esta cobertura especial de Telemundo, María Celestina. Vamos a verlo con los momentos más emotivos que hemos vivido en el día de hoy y regresamos en la costa este con Arrojo Vivo. No pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Puedo sentir tu gran amor. Sé que estás aquí. Sé que estás aquí. Sé que estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Puedo sentir tu gran amor. Puedo sentir tu gran amor. Puedo sentir tu gran amor.